y esta va a ser la sexta campaña nuestra en esta ocasión la vamos a hacer el día martes que es feriado 9 de julio para ver si la gente que está en sus casas y la que quiere venir a colaborar se acerca o se acerca a los supermercados para ir a donar vamos a estar de 9.30 a 14 horas en todos los super de la ciudad bien identificados con un logo del club solidario y la modalidad va a ser la de siempre vamos a entregar un folleto explicándoles a dónde va dirigida la donación y vamos a receptar alimentos no perecederos pueden ser insumos de limpieza también y leche por supuesto lo que la gente pueda donar y en este momento vamos a llevarlo recaudado a los más o menos 11 merenderos que están funcionando en la ciudad y algo para el refugio nocturno que también está atendiendo cantidad de personas y todos los días ¿se contactaron con alguno de esos merenderos para comentarles esto? ellos en realidad forman parte de nuestra red y ellos están a diario en contacto con nosotros nosotros que somos una red que funciona virtual porque sólo tenemos espacio en un facebook y en un grupo de whatsapp nos juntamos una vez al mes y pero no tenemos una sede ni un ni no somos una organización somos una red este estamos en contacto siempre con los la gente que que son los que llevan adelante los merenderos y ellos no solamente están al tanto sino que a diario nos traen las inquietudes de las necesidades que están teniendo las familias de todos los barrios ¿por qué se decidió cerrar esta fecha? bueno en realidad la fecha nosotros venimos haciendo dos campañas al año una hora y media de año que es como que el año va transcurriendo las necesidades van aumentando sobre todo con el tema del frío y una después en verano para el más o menos siempre es el 8 de diciembre que lo hacemos para dejarles alguna mercadería para que encaren el verano que es donde menos donaciones suelen recibir así que generalmente es así una en julio una en diciembre ¿en dónde van a estar? vamos a estar en todos los super los esperamos a todos por todos los supermercados disco becerra buenos días cordiez va a haber algunos representantes y justamente lo que estamos haciendo ahora es es invitarlos a participar y a sumarse al voluntariado ese día son poquitas horas de 9 30 14 4 horitas que vengan a colaborar con nosotros entregando los folletos y receptando la mercadería aquellos que se quieran contactar o los quieran encontrar por donde lo pueden hacer bueno nosotros nos ubican en el facebook del club solidario ponen club solidario de mano en mano en el buscador inmediatamente los remite a nuestro facebook en instagram también como club solidario nos pueden buscar y en este momento para contactarse como voluntario les puedo dejar mi teléfono que es 351 2 4 4 7 252 y se pueden anotar para participar el día 9 en el voluntario si tienen mayor inquietud para trabajar durante el año se suman por las redes me contactan nos contactan somos un grupo muy grande y nos comunicamos no con nocteo no con nocteo no con nocteo